La canción que iba a tocar la hice cuando tenía 15 años y le agrae mi pieza, me acuerdo con una mesa rica, le di con una tarjeta sonido mala y me quedo muy bonita. Después la subí a MySpace y un día alguien la escuchó y me invitó a grabarla como estuvo, así como de película. Como, hola, te queremos grabar en el estudio de profesión y después salió en la radio y fui feliz. No, siempre fui feliz. Y soy muy feliz. El aire tratará de abandonarnos, el tiempo tratará de abandonarnos. Nosotros por mientras te estudias a ti. Alma, los mundos se atrotaron de ignorarnos. Nosotros tratarán de aniquilar por cuentas de escudas en mí. No creas que es tan fácil dejarse temar a mí. El día siempre empieza, cuando quieres, solo quieres terminar. El aire tratará de abandonarnos. 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 Y creas que es tan fácil dejarse llevar. El día siempre empieza Cuando quieres o quieres terminar Al mar Rodar por los caminos No es eterno No, no El mar es mal de Dios No, no hay muertos Mientras te afundes en mí Mientras te afundes en mí Mientras te afundes en mí Y no hay muertos Y no hay muertos Yo a los 15 años, ¿veía celebrity deathmatch? Yo también. ¡Ah! Vamos. Vamos. No me digas lo que sientes porque nada es para siempre No me digas lo que sientes porque nada es para siempre Vi al nuevo presidente durmiendo con las serpientes Como vi que despertaba a tu de una patada Policías Con mi vida fin La condena Caminé por Rondizoni Crucé el pared que ojimos La fui a buscar Y la abracé Le dije no me digas lo que sientes porque nada es para siempre No me digas lo que sientes porque nada es para siempre ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Ay pero ¿Cuál es la necesidad? Dime tú cuál es la necesidad Ah 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 ah